Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, ¿qué le puedo decir? Ayer nos fuimos a dar una vuelta que duró como una o dos horas. Bueno, nos gusta ir a ver casas por ahí. Y este día nos fuimos a Lisbeth. Lisbeth queda de Clermont como unos 35 minutos. Pero este lugar per se no queda tan lejos porque queda la misma 27, puedo decir que quedaría como 30, 25 minutos. Y nos fuimos a esta urbanización que está dentro de otra urbanización. Y fuimos porque esta compañía constructora, Starley Martin, hacen unas casas muy bonitas. Cuando vayamos entrando van a ver que está dentro de otra urbanización que está muy bien cuidada. O sea, es una urbanización que a pesar que son casas que llevan un tiempito ya construidas y se nota por el tamaño de los árboles. Los árboles, cuando ustedes ven los árboles tan grandes, pues ya ustedes saben que llevan 5, 6 o 10 años. Y si los ven demasiado adultos, pues ya llevan como 20 años las casas. Pero yo puedo decir que estas casas pueden ser que lleven como unos 10 años de hechas. Tengo que investigar porque los árboles tan grandes, pero no son tan enormes como unos adultos. Porque este lugar, esta urbanización, esta compañía, Starley Martin, hace casas muy bonitas, muy preparadas. Te entregan la casa con losetas sin alfombra, con losetas en los baños, con granito en los fregaderos, en el counter, en la isla. Y en los baños, con losetas en los baños, y solamente las alfombras en los cuartos. Y lo bueno también es que ellas construyen las casas con el porch ya con techo. Y lo único que usted tiene que poner es los screen door, los screen que es mucho más barato, ¿verdad? Y es una compañía que me gustan las casas, pero el único detalle que yo he visto es que esta compañía, que esta compañía a pesar de Starley Martin, construye siempre en lugares donde hay mucho pantano. Y aunque el área norte hay pantanos y la inundación no es igual que decir en Poinciana, en Kissimmee, puede ser que en Davenport, en Hain City, porque son más llanos. Acá hay más elevación. Pero sí construyeron en un área donde ahí alrededor tienen muchos swamps, muchos pantanos, que no son lagos, oigan. Lago es una cosa y pantano es otra cosa. Y en esta hay una línea de casas que tienen lo que quedaba en la parte de atrás es el lago y la casa modelo lo que queda detrás es el lago. Pero hay una en el centro de la urbanización que no, que tiene vecinos atrás y delante, no tiene lago. También hay una parte por el otro lado que tiene piscina, tiene parque para perros y también tiene parque para niños. Lo va a notar. Y es muy bonito. A mí me gustó la urbanización. Paga ciento, creo, once de SHOE y lo que incluye son las áreas que tiene que cortar. Eso fue lo que no me gustó porque si tú, yo pago ciento once si me cortas el patio al frente y atrás, más las áreas de amenidades, que sí las hay. Porque si en dólares pago yo mensual porque me corten el patio. Sé que si la SHOE es ciento once para mí y me cortan el patio, es una ventaja. Pero en este caso no, porque está bien, tiene piscina, pero yo quisiera que me cortaran el patio. Así yo doy los ciento once con más alegría. ¿Verdad? Pues eso fue lo que me gustó. Ah, pero no tiene CDD. Y los precios de la más pequeña comienzan en $3.39 hasta $3.70, $3.80. Ustedes se fijen qué buen precio es esta área y ese lugar. O sea, para comenzar, yo la cogería. Sería un lugar muy bonito. Y es bien, cuidado, las casas valen la pena. Lo único que yo he visto es ese único detalle que estas casas, esta constructora trata de buscar terrenos baratos. Y cuando son baratos, usted siempre va a tener un suampe. Aquí vamos a entrar a la urbanización. Usted va a ver dónde están las banderas. Ahora le voy a explicar porque vamos a entrar a una urbanización que ya está establecida, la que le dije, y está muy bonita. Es una urbanización bastante cuidada y se nota que la SOA es buena porque los patios están bien recortaditos. Cuando los patios están así recortaditos, quiere decir que es la SOA que usted paga y le corta el patio. Cuando usted los ve todos parejos, todos parejos y recortados, a la misma vez todo y se ve todo bien parejo, es porque la SOA incluye el mantenimiento de los alrededores y de su patio. Eso es así. Cuando usted entra a una urbanización que usted ve que hay un patio alto, el otro corto, el otro alto, el otro corto, es porque la SOA no incluye el mantenimiento de su patio. Sí de las áreas, pero no de los patios. Entonces usted ve aquí que la urbanización esta ya está establecida, lleva varios años. Ve que los árboles son grandes, pero no se ven tan adultos. Y uno puede deducir que es una urbanización que lleva por lo menos 5, 8 años, 10, no mucho. Cuando usted ve esos árboles inmensos que cogen hasta la calle y parte de la casa, usted se da cuenta que estos árboles que tienen aquí, que son los oak trees, esos árboles crecen mucho más grandes que esos. Y cuando están mucho más grandes, usted se da cuenta que su urbanización lleva más de 20 años. Para llegar a la urbanización de Stirling Martin, usted tiene que cruzar esta parte. ¿Ve? Y por lo menos, pues, usted puede decir que está entrando un lugar bonito. Aquí usted va a hacer, va a doblar la mano derecha. Y me imagino que estas personas, no sé si se quejaron, ¿verdad? Porque ahora va a haber más tráfico en la carretera principal porque tiene una urbanización adentro. Y fue que esta cosa, me imagino que estas personas vendieron ese terreno de atrás, que fue un remanente. Y ahora vamos a entrar a la urbanización. Si usted se fija, a la mano derecha va a encontrar la casa modelo y va a ver un laguito. Eso es un laguito. Eso no es un suave, eso no es un pantano. Un laguito. Y es bonito tener un laguito a la parte de atrás, pero a mí especialmente no me gusta. ¿Ve? Porque trae insectos, puede traer un cocodrilo, aunque el laguna es tan grande. Pero puede salir del pantano y entrar ahí. Y va a ver que no pude grabar mucho porque la persona estaba ahí y me daba, no vergüenza, sino me daba pena que se sintiera que estábamos invadiendo su privacidad. Ahí primero ven el parquecito de los niños, que primero tiene el techo, y los buzones. Eso está bien ahí porque está bien centralizado. Usted entra y encuentra los buzones. No tiene que dar toda la vuelta y búscalos por allá. Usted aprovecha que llegó del trabajo, se baja y búscalos las cartas. Eso es algo que a mí no me gusta, porque me gusta que me lleven las cartas, las cartas al buzón del frente de mi casa. Pero aquí no se estila eso. Mira, muy bonito. Esto aquí pues está bien pintada porque es la casa modelo y me gustó bastante. Los baños, ven que tienen losetas. Tiene bañera plástica, pero tiene losetas. La casa tiene losetas. Me gustó porque la cocina, que la van a ver ahora, no sé si se puede ver. ¿Ven el laguito en la parte de atrás? No se ve mal. Pero ustedes notarán ahí, que está ahí detrás. A mí no me gusta. Aunque no pasa nada porque si usted pone en el porch, pone un screen door, no pasa nada. Lo bueno de estas casas es que traen un porch con techo allá y usted no lo tiene que construir. Esa es una ventaja. Lo que tiene que es cerrar el espacio con el screen y el screen door. Esa es una de las ventajas de estas casas. Me encantan estas casas. Estas casas. El único detalle es ese. Es ese. El único detalle es ese. Que siempre tienen, están llenas de Swamp. No sé. Es algo, no sé, peculiar en ellas. No sé, no me gusta. Y es un detalle que de esa organización no me gusta. De esa compañía. ¿Ven el Swamp? No, el laguito. No es Swamp, es laguito. El Swamp es diferente porque es un cuerpo de agua pantanoso que tiene muchas hierbas alrededor. Y muchas matas y puede ser que salgan cocodrilos y cosas. Pero que es diferente a un lago. Ven la isla. Me encanta Granito. Las terminaciones con esas terminaciones bonitas. Que es un detalle. Me gusta. Se ven bonitas, ¿verdad? Ven las losetas del piso. Tiene una terminación bastante bonita. Ah, si ustedes ven ahí al lado del fregadero, tiene el botón para apretar el triturador. Que hay otra que por lo menos mi casa no la trajo. Y es mucho más cara que esa y sin menos terminaciones. Ve que es bonita. Está bonita. A mí me encantó. No me quejo. Es bastante amplia. Ahí está mide 2.200 pies cuadrados. Una casa bastante amplia para ser de un solo piso. Son cuatro cuartos y dos baños. Dos baños. No tiene tres baños. Tiene un... Porque cuando usted entra a la casa, tiene como un cuarto separado. No separado, pero ahí tiene un baño privado. Ese cuarto tiene un baño. Y entonces tú puedes decir, oh, este lo puedo utilizar como un apartamentito. Lo único que no tiene cocina. Y no tiene... Y no tiene... No tiene cocina. Pero lo demás... Porque ahí hay lo que se llama in-laws. Que es un apartamento que tiene su propia puerta. Y su propio baño. Pero fíjese que la entrada es bastante larga. Y usted puede poner una puerta para dividir. Y ahí poner y dejar que entre por esa puerta. Y alquilarlo. No, ¿por qué no? Ok, aquí nos paramos porque fuimos a ver otra casa. Y esa casa, sí, por la parte de atrás. Queda un swamp. Ahí sí, sí. Ahí no me gustó.